Diablo Becerril, hermano, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Bien, mi Uri, gracias, gusto saludarte, amigas, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Amigas, ¿cómo están? Qué gusto también saludarlos y que nos reciban en sus casas. Vamos a ver esas, si me lo permiten, cuyos habitantes encontraron el cuerpo de una mujer. Otro feminicidio, tenía un impacto de balas simplemente en la cara. Los detalles, aquí se los presento y me resta decir, va, Uri, ¡vamos a verlos! En la pierna derecha se le apreciaba un tatuaje, decía José Ricardo. Así encontraron habitantes de la ciudad Lago, en el Zahualcóyotl, a una mujer asesinada. Según vecinos, a las 2.38 de la mañana se escuchó un balazo. Un sujeto caminó y se subió a un vehículo gris y se alejó. Fue una vecina la que llamó a la policía vía telefónica. Le solicitó el apoyo de elementos tanto estatales como municipales. Rápidamente llegaron hacia la zona de este jardín, donde esta mujer tenía el rostro ensangrentado. Los policías se encontraban sobre Avenida Ferrocarriles y Lago Constanza. Ahí corroboraron los hechos y vieron a la mujer inconsciente. Además, hallaron un casquillo. De inmediato solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Paramédicos confirmaron que la mujer de 40 años de edad tenía un impacto de bala en la cara. No contaba ya con signos vitales. La zona fue acordonada y resguardada por los policías y la Guardia Nacional. Habitantes intentaron acercarse para tratar de identificar a la víctima. Las autoridades se negaron a que la vieran, por lo que permanece en calidad de desconocida. Que en paz descanse esta mujer. Yo soy el Diablo Becerrín y esto es Al Extreme.